¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, son las 7 de la noche en Punto, soy Crispín Barrera y le doy la bienvenida a un Espacio para Ti 560, acompaño en los micrófonos a Javier González de Carolina Vega, hoy le tendremos como siempre noticias relevantes del acontecer político en México, así como temas de salud, de entretenimiento, cultura, estilo de vida, esto y más, aquí en un Espacio para Ti, a través de Radio Chapultepec 560 Amplitud Modulada en las Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Crispín? ¿Qué tal, cabrón? ¿Cómo está todo? Tenemos hoy un gran programa, tenemos muchas noticias, tenemos también una entrevista con Gabriel Cuadri, que es, lo conoce, fue el candidato de la presidencia, es ambientalista, politólogo y más que nada está siendo parte de un grupo dentro del PRD, pero externo, ¿para qué Morena no tenga mayoría en el Congreso del 2021? Bueno, pues, vamos a tener una plática con él, tenemos también al cirujano bariatra Jesús Cabral y tenemos a Sandra Hernández, editora de Discapacidados, que es un mecanismo que busca entretener a las personas con discapacidad, vamos a ver de qué se trata. Hola, Cristín, Javier, ¿cómo están? ¿Qué tal, cabrón? Muy bien, gracias, les comento que en sesión extraordinaria la noticia del día es que realizada puerta cerrada en el Palacio Municipal de Playas de Rosarito, del Congreso de Baja California, validó la reforma con la que se amplía de dos a cinco años el mandato del próximo gobernador de ese Estado, Jaime Bonilla. A ver, mira, no se puede en ningún ente democrático, en un país democrático, que hay elecciones para cualquier puesto por dos años, y una vez pasadas las elecciones, de repente a los ciudadanos que votaron en el Congreso para dos años le dijeron, no, pues es para cinco, porque al rato pueden decir un grupo de diputados, pues, ¿sabes qué? Lo eligieron para seis años, pero dejémoslo de seis días, o dejémoslo de veinte años. ¿Y se han ido bien en el Congreso? Esto es, ¿pero sabes por qué hubo mayoría en el Congreso? Porque billetearon a seis diputados panistas que se deben de ir a la cárcel. Esto es antidemocrático, y si me apuras, es penal lo que hicieron en el Congreso de Baja California. Lo que tiene que proceder aquí, y por supuesto Bonilla diciendo, no, pues es que voy a ser un gran gobierno, que de una vez sea para cinco años, pues de una vez para veinte, o treinta, o de una vez que venga Porfirio Díaz, ¿no? Que no es un mal papel, por cierto. No, no suena tan mal idea, para que ponga un poco de orden. Eran otros tiempos, eran otros tiempos, no se puede tener un presidente hoy en día en un ente democrático, sin elecciones, por más del periodo electoral, que en este país son seis años, y democráticamente en el Estado de Baja California era para dos años. Entonces, aquí lo que debe de proceder es, quizá inclusive, la desaparición de poderes en Baja California, y no las elecciones. Porque esto es un atentado en contra de la democracia, y es algo, abre una puerta tan peligrosa, que puede ser la entrada de una dictadura en Baja California, en la puerta, y puede ser en el resto del país. Acuérdate que el primer gobernador de la oposición fue de Baja California, el resto de los. Y si esto empieza, la libertad va para adelante, pero también puede ir para atrás. Si esto empieza a permear, al rato, vas y votas por alguien y está acá 50 años, ¿eh? Porque el Congreso lo prueba y porque... No, 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 no. A ver, señores, vigilen a esos diputados de Baja California, vigilen sus cuentas, vigilen sus posesiones, porque se corrompieron y agarraron una lana de gente que les mandó Jaime Bonilla. Y Jaime Bonilla, si tiene pantalones, te renuncia. Jaime Bonilla, que decía hoy que, pues, a nadie se le puso una pistola para que votaran... No, una maleta con dinero se les puso. Es lo que iba ya a decir. Pues sí les pusieron una pistola, pero cargada con billetes verdes. Imagina, pero imagina. Se ha dado un millón de dólares por diputado, Jaime. Y renunciaron seis al pan, pero nos van a correr del pan. Y los de Morena, pues, como son letrados, la mayoría, algunos entraron por la tómola otra vez, y bueno, pues, agarran casi casi lo que sea, que levantan la mano, y demás. Requisito levantar la manita, cuando te dejo levantar la manita, yo voy a decirles, y callarte la boca. Entonces, esos votaron, y los de seis del pan, que ya los van a sacar del pan, y la verdad es que es un tema, búsquenle, hay dinero sucio, búsquenle, es hasta penal, y te digo, aquí procede la desaparición de poderes de Marcial y Corrientes. Lo pediamos en los dos dedos. Sí, incluso del propio gobernador Bonilla, porque esto es un atentado en contra del sistema democrático en este país. Se acaba todo, todo, porque mañana te puede decir, 20 personas en el Congreso, y 150 iletrados, levanta la manita y tenemos un presidente por 20 años más. Sí, son tres diputados de Morena y la mayoría son de la oposición. Y bueno, esto todavía puede llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Jalí, así que está este... Y ahí espero que le dé paz, ¿eh? Ojalá que sí. Carlos Lomelí Bolaños, quien fuera supervenegado del gobierno federal en Jalí, dejó en su lugar a Blanca Olivia Vargas Mendoza, atención, una de sus operadoras y directora de una de sus polémicas en pregos farmacéuticas. Le comento que Olivia Vargas fue directora jurídica y también responsable de la dirección de cadena de suministros de prestadora alto nivel, señalado de ser parte de la red de empresas de Lomelí. Mira, por supuesto que es. Ahí, por ahí, si está escuchando a alguien del gobierno del DF, ¿eh? Y esto va a salir. El señor Carlos Lomelí, por medio de su empresa Lomelí, tiene un contrato nada más de 1.200 millones de pesos al año en el gobierno del Distrito Federal, con un sobreprecio de casi 600 millones de pesos. Ya lo veía con Ebran y después con Mancera, ¿verdad? Ebran fue el primero que se lo dio y obviamente lucró mucho ahí. Mancera lo mantuvo y obviamente también lucró. Y se dice que de ahí salió dinero para muchas campañas de Morena. Quizá no la de López Obrador, pero financió varias campañas a Borrador y por eso se hizo de las posiciones que tenía en Jalisco. Él renuncia queriendo dejar una subalterna de él, pero aquí hay cosas más, más oscuras atrás. Él renuncia también porque está prefiriendo el dinero de las empresas. Eso es válido, ¿eh? Es válido. Pero lo que no es válido es ese contrato del gobierno del DF y otros contratos menores a este que han salido al aire. El del gobierno del DF es de 1.200 millones de pesos al año y con sobreprecios. Eso no es válido y eso es corrupción. Señora Claudia Sheinbaum, señores del gobierno del Distrito Federal, Contraloría del gobierno del Distrito Federal, Che, Secretaría de Salud del gobierno del DF, chequen ese contrato. No lo han licitado. No pueden asignar directo una cosa tan grande. Y además dejó a una persona de toda su confianza, lo cual significa simulación. O sea, ¿cómo es posible que se vaya en un aparente gesto de democracia? De decir, ok, me ajusto a lo que marca la ley, me están acusando de hacer negocios turbios y pues ok, me voy. Pero dejas a la gente de confianza. O sea, viene siendo lo mismo. No peor. O peor. Mucho peor. Los que pudieran ser diferentes a los que ya se fueron. Mira, lo de Bonilla, ni el priista más marrano y asqueroso se hubiera atrevido a hacer una cosa así. Oye, por lo menos que a los que a los que no se atrevían, ¿eh? Uno de esos priistas está por salir de la cárcel ya, ¿eh? Bueno, imagínate. Imagínate. Imagínate que dijeron, bueno, Javier Guarte, vete al Congreso. Usted tenía la maldita de billetes por todos lados. Vete al Congreso, que se queda otros seis años, Javier Guarte. Imagínate a lo que nos atrevimos. Ni el más cochino de los priistas se atreví a hacer lo que está haciendo Bonilla para California y Javier Guarte. Y tú que estás bien enterado, lo de Veracruz, bueno, se dice que Duarte apoyó la campaña de Cuitlago. Sí, en la primera campaña apoyó, en la primera quedan Miguel Ángel Llunes y Cuitlago. Miguel Ángel Llunes era del PAN, Cuitlago por Morena y otro Llunes, Héctor Llunes por el PRI. Él apoyó a Cuitlago para ver si le ganaba a Miguel Ángel Llunes, que la traía contra él y le iba a meter al bote y lo metió al bote. Pues así parece que ya finalmente... No va a salir, no creo que salió. Híjole, pues hay muchas posibilidades también. Fue mucho dinero que se robó. En la primera quincena de julio, los precios al consumidor aumentaron 0.27% en línea con lo esperado, con lo cual la inflación a tasa anual se ubicó en 3.84%, su menor nivel desde enero de 2017. Mira, leamos viendo la inflación. La inflación está en el rango de lo deseable. Deseable es de 3%, 3,5% hasta 4% es lo deseable. También le ayuda un poquito al tema de la inflación, a bajar la inflación, la falta en el consumo provocado por la recesión que ya estamos viviendo y la falta de consumo. Inclusive, hay por los que no salen, ni Bimbo, ni Bimbo que es pan, es el consumo más básico que tenemos, llegó a las ventas del año pasado. Ya salió el segundo trimestre del Bimbo, está ligeramente abajo del año pasado, pero así va a pasar con todas las empresas. Imagínense, si Bimbo está así, ¿cómo van a estar las automotrices? ¿Cómo van a estar...? Todo lo que es consumo se ha venido para abajo y todo lo que es inversión privada se ha venido para abajo. Entonces, esta inflación, dentro de que es una buena noticia, porque está controlada la inflación y es un factor que no va a ser de desestabilización, hay que ver que estamos inmersos también en un proceso de recesión. Pero estamos acercándonos al segundo trimestre, Javier, tú ya lo decías, que si también marca a la baja, hay recesión. Hay recesión y mira, ya irán sacando los números de las calificadoras y el Banco de México, pero aquí, aquí mismo, hombre, en un espacio para ti. ¿Para qué ir con todos esos calificadores? Si aquí les decimos todo dos o tres meses antes. Un juez federal otorgó una suspensión definitiva al exfuncionario de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por lo que no podrá ser detenido por la Fiscalía General de la República. La suspensión definitiva fue concedida por el juzgado décimo catorce del Distrito de Amparo en materia penal, Eric Salvagosia, no vale. Mira, Pemex fue un nido de corrupción, por ahí también ya está en la lupa total el líder del sindicato, Quero Ronaldo Schatz. Él y su familia, ¿no? Seis familiares. Bueno, es que, es que, todo el tiempo, fotos en el tribunal, un Ferrari de oro, así que qué barbaridad, caramba. Y todo con el dinero de nosotros. Pemex está totalmente quebrado. Independientemente de que tiene que haber un arreglo de reducción de condiciones con el sindicato, particularmente con los líderes, yo creo que Pemex debe de estar viviendo sus últimos momentos. Ya la tecnología basada en petróleo se está acabando. Es ya prácticamente obsoleta. Viene solar, viene viento, viene eléctrico, incluso los coches. Debemos de pensar, el presidente debe de pensar, en vez de hacer una refinería, en pensar en liquidar de la manera menos costosa, mire lo que estoy diciendo, que es muy adentado, liquidar a Pemex o venderla. Dividirla en sus partes productivas, arreglar bien el sindicato en condiciones lógicas, ¿no? Como los oases que están en este momento ahí en el sindicato, y venderla de la mejor manera posible para que ya no sea una carga en las finanzas públicas. Pues fíjate ya por último, para rematar esta nota, es un tema que viene ligado al escándalo de Odebrecht, que supuestamente en el 2012 le hicieron un depósito a Emilio Lozoya de 3 millones y pico de... Es la punta de Leisberg, ¿eh? Es la punta de Leisberg. Pero además, no lo van a poder detener, porque el señor está en Alemania, y el señor es ciudadano alemán, o sea, no es Emilio Lozoya, es Gunther Bratestán. Víjate, imagínate. Vía el sindicato, vía el sindicato de petróleos, mandaban a las campañas de varios gobernadores del PRI cantidades inmensas. Te hablo de 500, 700 millones de pesos por campaña, ¿eh? Entonces, aprovechaba el sindicato para robarse toda esa dana legalmente, entre comillas, ¿no? Dándoles prestaciones. Pues hay mucha información, y tenemos justamente, al regresar de un corte, a Gabriel Cuadri, ambientalista, político, un ciudadano comprometido con las causas que pueden sacar adelante a México, y lo tenemos en media telefónica, al regresar de unos mensajes. No se vaya, está usted en un espacio para ti, 560, Radio Chacultete.